Bien, en expectiva nacional con el presidente del Banco de Seguros del Estado en el marco de la inauguración de su tradicional stand aquí en la muestra. Mario Castro, cuénteme un poquito cómo viene funcionando el banco, sobre todo en materia de seguros destinados al agro, que de eso se trata este evento. Bien, muy bien. Acá estamos en una zona de agricultura, así que en términos generales, en seguros de agro, tenemos toda la gama de posibilidades de producción, hortícola, frutícola, ganadera. Acá estamos en la agricultura, tenemos una cobertura importante, tenemos el 54% del mercado de agro en general. Y bueno, en la agricultura tenemos los productos de siempre, y este año estamos poniendo en el mercado un producto nuevo, que es muy innovador, que es un seguro de sequía para soja. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las características de esa póliza? Es una póliza innovadora, decimos nosotros, porque es por índice, digamos. En el seguro tradicional, se tiene el seguro, viene, se le tasan los daños, se evalúa los daños y se le paga. En este caso no, es un índice de sequía, digamos, de agua en el suelo, lo determina en línea y una vez, de acuerdo al tipo de contratación de cobertura, si hay determinada cantidad de agua en el suelo, o menos, en este caso de sequía, ahí se dispara automáticamente la indemnización, o sea que no hay inspección de daños, o menos, ya hay un cupo, un módulo fijo, cuánto se tiene que indemnizar por la falta de agua, y se indemniza, ese es el índice, por eso se llama seguro de índice, y bueno, es muy innovador, no existe casi en América Latina ese seguro, es un seguro propio del banco, que además tiene reaseguro, con lo cual ha sido aceptado por la reaseguradora, y bueno, pensamos que es un producto nuevo, que esperemos, o pensamos que va a ser requerido por los clientes. Presidente, ha habido pérdidas en algunas oportunidades, no solo por déficit hídrico, sino por exceso hídrico, este seguro no cubre el exceso hídrico. No, no, este es un seguro de sequía, este producto específico de seguro de sequía, adicional al de granizo, o sea que los clientes que tengan con nosotros seguro de granizo en la agricultura, pueden contratar este seguro de sequía, así funciona por ahora. No, el exceso de lluvia es otro fenómeno. ¿Qué nivel de apertura tiene el productor agropecuario a recurrir al seguro y a la póliza para prevenir estos riesgos? No, bastante grande. Se está asegurando un porcentaje muy alto de campos de agricultura, ¿no? Lo que pasa es que es un riesgo muy grande, hay una inversión muy grande, y bueno, digamos, cuando mayor es el riesgo, mayor es la posibilidad de que la gente contrate seguros. Hay una relación bastante directa entre riesgo y seguro. Y creemos que el seguro es, ahora que hay lo que se llama el cambio climático, digamos, con una inversión importante, el hecho de no tener seguro parece poco previsor. Entonces, el seguro, la gente que invierte mucho, que tiene cultura, digamos, de producción, sabe que el seguro es una herramienta frente a la eventualidad de fenómenos climáticos adversos.